Gracias, asambleísta, por estar con nosotros en estos micrófonos y, como siempre, bienvenido. Vamos a empezar a conversar con mis compañeros Alberto Quintares y Henry Avelino. Asambleísta, qué gusto enorme, ratificándole ese saludo. Antes de meternos en el tema que es del momento, del tema de la semana, esto del análisis del proyecto devuelto al Ejecutivo, antes de entrar por eso, le quería preguntar usted como legislador, justamente, el día de hoy estaba convocado el expresidente Lenín Moreno, ya adelantaba ayer que él no va a ser parte de un show político, un poco se deslinda y dice, tienen que ser las instancias respectivas, me imagino que se refiere al hecho de que es el Ministerio Público, la Fiscalía la que debe, pues, de proseguir con las investigaciones y que lo de acá, a nivel de la Comisión de Fiscalización, es solamente de utilización de show político. Un expresidente de la República no tiene responsabilidad política que debe de informar a la Asamblea Nacional, en este caso, sea a través de la Comisión, sea en este caso de la de Fiscalización Asambleísta. Me gustaría conocer su opinión respecto a eso. Buen día. Buenos días, saludos a todos los que están presentes, a los que nos escuchan a través de I-99, a través de los medios digitales. Un abrazo, un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Bueno, primero que lo que establecen los artículos del 75 al 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente eso, la comparecencia de los funcionarios o exfuncionarios públicos hasta después de dos años de haber ejercido sus funciones, para ciertos temas de control político y de fiscalización. Obviamente, la Comisión de Fiscalización tiene su derecho de convocar, de invitar, de hacer comparecer a los funcionarios actualmente en vigencia, o a los que ya salieron de su rol como funcionarios públicos, justamente para establecer control político en alguna materia en particular. En ese sentido, no es show político, no es show mediático, es simplemente una comparecencia. Obviamente, tampoco la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que tiene que ir por la fuerza pública, con obligación, y obviamente la persona puede excusarse. En ese sentido, la excusa del expresidente Lenín Moreno, en lo particular y hablando en lo personal, pues no creo que merece mayor análisis, más que el que no quiere ir, no quiere comparecer, y ahí es donde la Comisión de Fiscalización puede tomar las decisiones o medidas, inclusive el proceso, en base a temas en particular, puede avanzar sin la comparecencia de un u otro actor a los que ellos inviten. Así que, en ese sentido, pues se tendrá que tomar las medidas. Ahora, después del proceso, del procedimiento, si se determina qué responsabilidades civiles o penales, obviamente se irán a las instancias correspondientes, y esas instancias correspondientes judiciales, en el ámbito jurisdiccional, podrán tomar las decisiones y medidas que corresponden. Pero yo creo que el que nada debe, nada tiene. Y en lo personal creo que, si me convocan y tengo que explicar alguna situación en particular, ¿por qué no ir? ¿Por qué no asistir? ¿Por qué no dar mi versión de lo que creo que ha pasado? Así que, en lo particular, creo que es un muy mal mensaje el hecho de no asistir. Por último, existen los medios telemáticos, y es un muy mal mensaje para el pueblo ecuatoriano cuando no se quiere comparecer en un tema en particular que ha sido convocado por la Comisión de Fiscalización. Claro, hemos visto comparecencias durante estos días, ¿no?, de distintos exfuncionarios gubernamentales que son convocados por la Comisión de Fiscalización, y veo porque, justamente para poder opinar de esto, uno hace el seguimiento respectivo. Veo que, en este caso, por ejemplo, el tratamiento, la forma como se lleva es de lo más formal, de lo más formal, de lo más respetuoso, entre los integrantes del presidente de la Comisión de Fiscalización, con las personas que comparecen utilizando las herramientas tecnológicas. Pero sí llama la atención, ¿no? El expresidente, residiendo en Ayami, en el estado de la Florida, y precisamente haciendo este tipo de pronunciamientos, lo que queda, porque sí vale la pena recordar, para cerrar el tema, recordar que la Fiscalía inició el año pasado, el 2020, una investigación sobre supuestas irregularidades relacionadas con empresas offshore y personas cercanas al expresidente Lenín Moreno. Así que, lo que resta es que la Fiscalía cumpla y siga cumpliendo lo que tiene que cumplir. 7.37. Asambleísta, tal vez, alguna lectura, antes de meternos al tema eminentemente parlamentario, respecto a esta situación, a lo carcelario, a la verdadera conmoción que se ha vivido, pues, por estas escenas dantescas que se viven desde el martes, acá en el centro reclusorio, en la Ciudad de Esquil, la penitencia. ¿Alguna lectura, alguna reflexión respecto a este tema? Bueno, espeluznante lo que estamos viviendo como país, como sociedad, que en un día se puedan contar más de 110 fallecidos, es una cosa que, como usted lo dice, cerrantesca, una cosa que nos llena de alarma y preocupación. Sin embargo, lo dije yo ayer en la sesión de pleno, es importantísimo que los responsables del control y la seguridad interna comparezcan y nos digan. ¿Por qué? Porque nos van a decir, ¿sabe qué? En el pleno compareciendo al medio no resolvemos nada. Nos digan si falta ley, si falta normativa. ¿Qué es lo que he dicho yo? A ver, el ente que ejecuta la política pública es el ente que tiene que, el responsable de organizar la seguridad interna y externa del país. Que digan si falta normativa, si falta una ley, si hay que mejorar alguna ley vigente. Pero si no nos dicen nada, y por último nos dicen que no hay un plan de intervención todavía, entonces estamos viviendo el peor de los mundos. El peor de los mundos es que ni siquiera exista un plan y ni siquiera nos digan a la Asamblea, que no es responsabilidad nuestra, que nos digan, oiga, es que la ley nos impide actuar. Podríamos cambiar la ley, podríamos cambiar la normativa, pero si ni siquiera tienen esos insumos o esas herramientas, realmente estamos en el peor de los mundos y ahí sí que nos llena de preocupación y alerta. Porque el tema de las cárceles es un tema de la violencia generalizada. La inseguridad es provocada por violencia social o violencia criminal. La violencia social se combate conforme. La violencia criminal se combate con normativa, con recursos, con mecanismos de protección al ciudadano, dotando de elementos a la Policía Nacional, de herramientas a quien nos brinda seguridad. Pero si nos dicen que todo está bien y no ha pasado nada, que van a controlar y no nos dan detalles de cómo podemos hacer para contribuir, entonces nos llena de preocupación y alerta toda vez que siguen sumándose los fallecidos, siguen sumándose los familiares de los fallecidos, de los PPLs que ahora están preocupados que nunca. Y yo lo dije ayer, perdón que lo ponga, pero lo dije ayer y puse una alerta en el Pleno. Dije, yo no puedo esperar a que la autoridad actúe. En Jipijapa, un centro de rehabilitación social, una cárcel, por llamar de alguna manera, que es para 120 personas, hay 300. Y ya me llegó el rumor de que quieren, que a lo mejor va a pasar algo. Entonces, por el amor de Dios, no hay que actuar el ente que ejecuta la ley, pero lamentablemente no tenemos respuesta. Y eso nos llena de preocupación. Claro, hay que ser más prontos en eso, en la respuesta. Yo creo que a nivel de COSEPE, yo creo que la información es súper reservada a nivel del Consejo de Seguridad Pública del Estado, pero por parte integra la señora presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa de Estado, pues desde el 24 de mayo, desde ahí se estarán reuniendo. Yo creo que sí se deben de articular de manera más eficiente. Y las respuestas sí tienen que ser, porque en este medio de comunicación estamos haciendo una guerra contra el crimen transnacional organizado. O sea, esto no es una bandita, esto no es el grupito, no es los choneritos. No, señores, estamos enfrentando el crimen transnacional organizado y la respuesta tiene que ser integral del Estado. Eso es lo que hemos mantenido como crisis. Ahora sí, metiéndonos de plano. ¿Qué va a pasar con respecto al tema, luego de la devolución, del Consejo Administrativo de la Legislatura al Ejecutivo de este proyecto de ley entregado exactamente hace una semana por el señor presidente de la República? Lo que han comentado a nivel parlamentario, a la interna tal vez, quienes integran el bloque de la izquierda democrática, que han podido ir conversando con los integrantes de otras bancadas respecto a esto. ¿Qué es lo que se espera? Sabemos que se reuniría hoy el presidente con los integrantes de la bancada oficialista o del BAN, digamos, la bancada del Acuerdo Nacional. Se reúne un poco como para ir perfilando. Yo no sé si usted también, de alguna manera, más allá del pronunciamiento que han hecho público a nivel de las otras bancadas, ¿qué más podría ser los ecuatorianos? Bueno, primero que no se ha debatido el fondo de la ley. Lo que se ha realizado es un análisis de la forma, cómo fue presentada, los temas que trata, y más bien no se ha podido intervenir de manera más sucinta o más específica sobre el fondo de la ley. Nosotros, al interno del bloque, ya hemos hecho un análisis al respecto a la ley sin necesidad de que haya pasado por el CAL. Bien, revisar lo que nos envió el presidente de la República. Bien, bien, bien. ¿Y eso en la asamblea? Bien que lo diga usted, ¿no? Bien que lo diga usted, ¿no? Porque le correspondía al CAL solamente calificar o no. Y lo que ha hecho es no calificar. Entonces, no es que se haya entrado al análisis. Bien que haga la calificación. Sí, en definitiva eso es. El CAL lo que hizo fue revisar los procedimientos y la forma de lo que contiene la ley y si cumple los requisitos constitucionales para que pase al pleno. Y yo creo que el CAL se basó en un informe, obviamente, de la Unidad Técnica Legislativa, la Unidad Técnica Legislativa, que no es política, es una unidad muy técnica que analiza las formas y los procedimientos para el trámite de una ley. Y obviamente lo que ha pasado es devolvérselo al Ejecutivo para que subsalen los problemas. Pero, sin embargo, responsablemente hemos revisado, como bloque, lo digo como bloque izquierda democrática, hemos revisado la ley. Y desde el fondo, hemos podido hacer nuestros aportes al proyecto de ley. Yo, en particular, hice mis observaciones porque la hemos debatido a la interna. Y así como tiene cosas que representan oportunidades, tiene cosas que son terribles, o sea, que no deberían pasar. Por ejemplo, artículo 23, artículo 72 de la ley, creando oportunidades que tienen que ver con el tema laboral y que nos impiden a nosotros poder darle la viabilidad para que pase. O que sea, mejor dicho, reformado o revisado por parte del Ejecutivo. Pero, en ese tema nos encontramos. Yo creo que lo que procede en este momento y en virtud de la pregunta que me acaba de hacer, lo que procede es que el Ejecutivo subsale los inconvenientes que tienen en el tema de la forma de la ley y más bien lo revise lo más pronto posible porque si necesitamos actuar de forma inmediata para resolver los problemas económicos y laborales en el país, obviamente hay que subsanar. Y en ese sentido, para que nos remitan nuevamente al proyecto de ley, uno se ha subsanado estos temas. Pero, lo importante, y creo yo que aquí vamos a coincidir todos, es que se abrió el debate. Toda la ciudadanía está opinando. A mí me llegaba mensaje por todos lados de gente que estaba rechazando, otra gente que apoyaba, pero lo importante es que se abra el debate. No la polarización, sino el debate. El debate, claro. Que hay que considerar lo propositivo. Y en ese sentido, pues obviamente estamos conscientes de que necesitamos tener alguna herramienta y esa herramienta es propuesta por el Ejecutivo, mejorarla, ayudarle a condicionar los temas y finalmente pues tener una herramienta que nos permita mejorar las condiciones del país. Claro que sí. Tiene que precisamente ubicarse eso, la importancia del análisis. Porque hay una realidad más allá de que sea un argumento del gobierno, hablaba del presidente Guillermo Lazo, esto de que el 70% de la población simplemente no tiene trabajo. Así es, entonces eso es una razón de fondo para que se le dé el carácter de urgente a esta temática. Conversando con el asambleísta por la izquierda democrática, Javier Santos, Henry Abelino con otras inquietudes. ¿Cómo está asambleísta? Un placer poder saludarlos. Siete horas con cuarenta y cinco minutos. Vamos a ver si usted nos podría actualizar con el tema de esta denuncia de corrupción en contra de Kenner Recalde, asambleísta también de la bancada, de la izquierda democrática, a quien se lo había denunciado. Se lo denunció básicamente por el delito de concusión, por estar pidiendo diezmos, tenemos entendido, y usted respaldaba también esa denuncia. Él había dicho también que él iba a denunciar a los que lo culpaban, a los que lo implicaban en este asunto. ¿Cómo avanza este trámite, este caso, asambleísta Javier Santos? Todos los trámites avanzan de la misma manera, querido Henry. La asamblea tiene sus propios mecanismos de autodepuración y las instituciones que tienen que controlar justamente los hechos que se presumen delitos, en particular por parte de funcionarios públicos, pues también tienen que actuar. Nosotros hemos llegado, por lo menos en lo particular, hasta acompañar la denuncia que se puso en Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer un trámite de investigación. En este momento justamente se halla en este tema. De lo que conozco, de lo que sé, de la denuncia, se escucha la voz de un asesor en unas grabaciones y audios de un asesor del asambleísta Inés Recalde, el que pide justamente recursos tipo diezmos para ciertos temas políticos y eso obviamente está prohibido por él. En ese sentido, pues, de lo que conozco, ha sido separado el asesor del asambleísta Inés Recalde. Inés Recalde está siendo, él también está contribuyendo con la autoridad para poder dilucidar este tema y definitivamente de comprobar ahí ya existen los mecanismos. Insisto, la CEDA tiene sus mecanismos de autodecordación, el Comité de Ética, la Comisión de Fiscalización, el Pleno para Toma de Decisiones y obviamente la justicia tiene que hacer su parte. Si se logra controlar, porque aquí hay que hacer el categórico, yo lo he dicho en la interna del bloque, hay que respetar los debidos procesos, no se puede satanizar a nadie por una denuncia o una presunción, esto tiene que comprobarse y así es como se ha estado actuando, yo espero que obviamente la justicia y los entes de control hagan su parte y finalmente a la interna del partido y a la interna del bloque se están tomando también las decisiones, en ese sentido tenemos también un Comité de Ética dentro del partido que está analizando los elementos, está esperando los resultados de los mismos y se tomará la decisión como corresponde. ¿Y cómo avanza esa relación de trabajo? Porque ustedes, sus compañeros de bancada fueron quienes hicieron la denuncia respectiva y él había dicho que los iba a denunciar a ustedes también por esto, esto se dio, no se dio, ¿cómo avanza esa relación en medio de la bancada de la izquierda democrática? Bueno, no conozco que haya presentado una denuncia el compañero Einer Recalde, conozco que avanzan los trámites de investigación por parte de Fiscalía con la denuncia que se presentó por parte de los compañeros del bloque y entiendo que Einer está presto para colaborar y contribuir para que se dilucida el tema. En tal caso, esperemos que se resuelva porque una vez que se dilucida la situación, pues obviamente le asista el derecho a Einer para tomar cualquier decisión que él quiera tomar, sin embargo, él todavía, obviamente, está en proceso de investigación, forma parte del bloque, forma parte de la asamblea hasta que no se resolva lo contrario y esperemos que esto se arregle lo más pronto posible. Importante puntualización. Claro, por supuesto que sí. Agradecerle a la salud a Javier Santos. Un abrazo a toda la gente en Madrid, representante de la provincia de Manaví. Un saludo para su señor padre, también personaje de la comunicación por acá, por Guayaquil. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias a todos, Henry, Alberto, a todos los que están allá. Un abrazo y saludos a mi tierra, a Manaví. Ya más tarde salgo.